Bueno, el panorama actual de la plataforma Moodle, como bien dicen las encuestas, es de una crisis. No es una plataforma que está siendo bien gestionada, desgraciadamente, por lo que sea, por los motivos que sean, porque en el tema de la informática o te actualizas y haces aplicaciones intuitivas y ha sido relegada en parte por otras plataformas como el Classroom, que son gratuitas, más intuitivas y que incorporan otras herramientas educativas de manera mucho más fácil, tanto para los profesores como para los alumnos. Entonces, lo que se trata es intentar mejorar la plataforma Moodle. Para eso hay desarrolladores web de Finlandia en este proyecto. Nuestras herramientas ya llevan unos cuantos años y entonces, claro, eso se nota, que hay que mejorar, que hay que actualizar bastantes cosas. Entonces, hay alguna vez en el que dicen, ya no puedo actualizarlo más porque ya no me permite o no me merece la pena. Entonces, justamente por eso el estudio este que se ha hecho de vamos a pasar a otra plataforma que está basada en Seneca, que es la plataforma de Andalucía y que en principio se va a llamar Fenicia. Entonces, esa plataforma, cuando se desarrolla y se implante, pues todas las herramientas que tenemos, por ejemplo, de gestión del centro, que es el del Alborán, o el de gestión económica, que es el EC2000, todas esas herramientas se vincularán dentro del mismo ecosistema. Gracias por ver el video.